El jueves 7 de marzo el Congreso de la República decidió inhabilitar por 10 años a Inés Tello y Aldo Vázquez, miembros de la Junta Nacional de Justicia, entidad encargada de designar jueces y fiscales. Con 67 votos a favor, la mayoría de legisladores optó por remover a Tello del cargo porque supera la edad límite de 75 años de edad para ejercer esta función. En el caso de Vázquez, los parlamentarios primero votaron en contra de inhabilitarlo. Sin embargo, se aprobó una reconsideración para volver a decidir su destino en el puesto de juez y con 67 votos decidieron que no podrá ejercer cargo público hasta el 2034. Ciudadanos y políticos reaccionaron en contra de esta decisión que se concretó en medio de irregularidades pues se contabilizó el voto del parlamentario José Luna de Podemos Perú a pesar de que integra la Comisión Permanente del Congreso y el reglamento indica que no puede hacerlo. De no haber contado con su decisión, no hubiesen alcanzado los votos necesarios para inhabilitar a Inés Tello. Sin embargo, el Congreso comunicó que Luna no votó en la Comisión Permanente por lo que no pueden anular el voto que dio en el Pleno. Como se sabe, tras el debate de la sesión del Pleno, la mayoría de congresistas decidieron habilitar solo a dos miembros de la JNJ. En ese sentido, permanecerán en sus cargos los magistrados Imelda Tomialán, Antonio de la Aza, Guillermo Torberri, María Zavala y Henry Ávila. Todos ellos habían sido denunciados ante el Parlamento por cometer faltas graves, pero los votos no fueron suficientes para prohibirles ocupar altos cargos públicos en los próximos 10 años. Organizaciones internacionales venían alertando que la voluntad de los parlamentarios de remover a los miembros de la JNJ radica en la afectación del ente público encargado de elegir a los fiscales que los investigan por distintos casos de corrupción. Luego de que oficializaron la inhabilitación de los dos magistrados, la expremier Mirta Vázquez señaló que se acaba de cometer un golpe parlamentario al negociar los votos necesarios para remover a Inés Tello y Aldo Vázquez de sus cargos. La excongresista Indira Huilca opinó lo mismo e hizo énfasis en presuntas irregularidades presentadas en la votación virtual. En relación a la presunta votación irregular de José Luna, Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional, confirmó que el reglamento del Parlamento indica que los miembros de la Comisión Permanente no pueden votar en el Pleno. En entrevista con el medio informativo Canal N, se hizo énfasis en que otros integrantes de este grupo de trabajo también habrían dado su voto en la sesión, lo que contraviene las normas internas. Rosario Sacieta, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, publicó un tuit en el que señaló lo mismo, que basta que un miembros existe interés en la Comisión Permanente para que no pueda votar en el Pleno y que no importa si votase o no. Así lo dice el reglamento del Congreso y ningún acuerdo puede tumbarse esa disposición. Esto publicó en un tuit. En tanto, Fernando Tuesta, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, aclaró que en el caso de la institución de altas autoridades del Estado peruano, no deben contabilizarse los votos de los miembros de la Comisión Permanente. En entrevistas con RPP Noticias, el abogado constitucionalista Omar Cairo, representante legal de Inestello, negó que el Congreso haya inhabilitado a su clienta, pues vulneraron el reglamento interno y la Constitución al contar el voto de José Luna. Esto informaron. Para cada día enterarte de las noticias más relevantes del Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal y también que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video, te enteres inmediatamente de las noticias más relevantes del Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias. Y también recuerda darle like a este video para así estar apoyando este canal.